Hola que tal estáis, por aquí estoy un día más y esta vez os traigo un vídeo super cortito de las últimas novedades que yo he visto en Mercadona No pensaba hacerlo porque la mayoría de las cosas hace unos cuantos días que han salido y aparte son poquitas cosas Pero muchas de vosotras me escribís por privado que si me pasa algo que últimamente subo un poquito de contenido por aquí También por otras redes sociales Y es verdad que últimamente, bueno ya os lo comenté, pero estoy un poco así de aquella manera Que tampoco estoy como un poco de gana de todo, con médicos liados De hecho esta tarde me toca dentista por décima vez este año, exagerando Entonces pues eso, estoy un poco que, en fin, desaparecida Así que es cierto porque por mi cuenta última que me he creado de tema libros estoy más activa Porque desde que he vuelto a retomar el tema de la lectura, no sé, es algo que me hace distraerme un poco de todo en general Y me está gustando bastante, así que sí que es cierto que por esa cuenta estoy como más activa Y bueno, por el resto intento también estarlo, pero hay veces que pues me es imposible Ahora sí, después de esta chapa, perdón Vamos con las novedades que yo he visto en Mercadona Y voy a enseñaros lo que yo no me he traído Que hacía unas cuantas semanas que salieron dos paletas de sombras de ojos En la web he intentado buscar la otra, pero yo no sé si es que está agotado o que pasa, pero no aparece Una de ellas es paleta de rostro Sunset Deli Plus Que son 12 sombras de ojos Un polvo bronceador y un colorete Que así para tenerla en plan todo junto está súper bien Pero Una era en colores como muy, muy coloridos Vale, que a mí ahora para verano sí que me gustan Pero tampoco a lo mejor tan chillones Y aparte es que tengo, yo que sé, 1500 paletas de sombras de ojos Y esta, la Sunset Los colores me parecen súper chulos Pero Sí que es cierto Que quizás es de los colores que más suelo tener Porque son pues colores así como tierra Que tengo muchísimas paletas de diferentes marcas Entonces pues tampoco me la he cogido por eso Son 8€ y está muy bien porque como os digo Aparte de las sombras Nos trae el polvo bronceador Que ahora para verano viene súper bien Y el colorete que también es bonito La otra paleta como os digo No me aparece en la web Y yo en tienda física no he hecho foto Pero que me imagino que ya las habréis visto Y luego han traído un mini perfume de estos de Flor de Mayo Que se llama Charming Journey Que contiene 100ml y vale 2,50 El packaging es moradito Voy a dejar por aquí la foto Parece como si fuera una especie de cupcake No sé, a mí me ha recordado a eso Está muy chula Pero esa a pesar de que la vi Que porque estaba disponible en tienda física No me la cogí Pero no pude evitar coger esto Que también es novedad Que es de la misma gama de Flor de Mayo Charming Journey Me cogí este body mix Que creo que es para el cuerpo y para el pelo Que me encanta Porque lleva así como destellitos de glitter No sé si se puede apreciar Es parecida a lo otro que sacaron de Flor de Mayo Para el Día de la Madre Bueno voy a cogerlo Vale, en un periquete Ya estoy de vuelta Me refería a este body spray también Para el cuerpo y para el pelo Que lo sacaron especial para el Día de la Madre Que se llama Daily Love Que sigue disponible todavía en Mercadona Que el packaging por ejemplo Me gusta muchísimo Tanto este porque lleva la florecita Súper primaveral, veraniego Y este porque el morado Es uno de mis colores favoritos Junto con el rosa Que además la combinación de los dos Me parece perfecta Huele indiferente Porque yo no me lo quiero coger Porque digo Va a ser muy parecido al olor Quizás tengo que decir Que me gusta un poquito más este No sé Tengo que probarlo más Porque este simplemente Lo he probado Un chiflato que me he echado Al llegar a casa Los dos son 250 ml Que lo he mirado Porque no veía este de aquí Y anda que lo pone aquí claramente 250 ml Huele muy bien Pero quizás tengo que decir Que me gusta un pelín Más este que este Lo he probado Nada Un momentito así Al llegar a casa Porque allí no había probador Ni nada Así que pues nada Voy a volver a oler los dos Voy a echar aquí en la tapa Es que a mí este me encanta Y a mí este tipo de brumas Para cuando sales de la ducha Aunque te deje brilli brilli Y ahora que llega el verano Que llevamos más cosas O de tirantes O escotes De palabra de honor Y tal Pues queda súper guay Porque deja esos destellitos Pero no hay nada En plan súper cantoso Que es lo que yo no quería Que por cierto Sacaron también a juego De la misma gama Este perfume Igual que han hecho ahora Con esta otra de aquí Charming Journey O algo así Y vamos a ver este Que ya no me acuerdo Ahora mismo la verdad Ahí no Os he dicho que me gustaba más el otro Y ahora tengo dudas Este también huele muy bien Pues os prometo Que ahora mismo No sabría con cuál quedarme De los dos Por eso he cogido los dos No sabía con cuál quedarme Y me daba miedo Que fuera eso Como muy parecido el olor Y haber gastado dinero Para nada Aunque sí que es cierto Que esto No sé si va a estar En formato O sea en formato En lineal fijo Perdón O si Es de edición limitada No sé si lo sabéis vosotras Imagino que sea limitada Y que esto cuando pase un tiempo Volverán a traer otro Porque hace Ya creo que trajeron otro Que llevaba La etiqueta roja O rosa O algo así En fin Que me lo he cogido Porque como no sé Si es edición Limitada Digo yo me lo llevo Porque me encantan Los dos Y como este me gustó tanto Pues quería probar El de aquí en moradito Así que nada Su precio Es de 4 euros Que bueno no está mal Son 250 mililitros Y a ver Para ser una bruma Que el olor tampoco Es que dure Exageradamente mucho Vamos a decir Las cosas como son Pero ya con el hecho De llevar Los destellos estos De glitter Pues bueno 4 euros Ahora vamos a pasar Esto en cuanto a perfumería Yo no he visto Nada más nuevo A lo mejor hay cosas nuevas Ya sabéis que a todos los mercadones No llega todo por igual Y es un rollazo Pero bueno Y en cuanto a alimentación Lo que yo me he traído Nuevo a casa Que no sé yo Son estos rolls Que es la imitación Claramente a los takis Pero total Y a mí Me encanta el picante Los takis Hace tiempo Me gustaban mucho Pero últimamente Es que es probar Uno o dos Y no puedo seguir O sea No puedo No puedo con esa sensación De que me arda la boca Así que No sé yo Este nos trae aquí Como que De tres guindillas Es dos El nivel dos Así que veremos a ver No sé si lo habéis probado vosotras Pero ya os digo A mí que me gustan O me gustan mucho Los takis Lo he querido comprar Para hacer la comparación Y luego Esto también llevará unas semanas Pero yo aquí en mi ciudad No lo había visto O tampoco lo había hecho cuenta Sabéis que estaba El típico poke de salmón Y ahora han sacado poke de pollo Que la verdad es que tiene pintazo Las cosas como son Y vale creo que cinco euros Pero es que mirad Es que esto trae para A mí por lo menos Para dos veces Porque es que no sé Si pone por aquí Pero vamos que mirad O sea es que es un pedazo de plato Lleva arroz Lleva maíz No sé si esto es Batata Lleva garbanzos Lleva queso feta Lleva pollo Lleva un montón de cosas Y la salsa de yogur Así que en plan así Pues para comer a mediodía Porque al llevar arroz y eso Yo por ejemplo Esto no lo utilizo No me lo comería por la noche Pero vamos Que cada uno Tiene muy buena pinta No sé cómo estará El salmón está muy bueno Pero tengo que decir Que después de haberlo probado Me gusta más hacerlo Yo misma Hacérmelo a mi gusto Así que nada Probaremos este poke A ver qué tal Si lo habéis probado Que imagino que sí Pues dejadme en comentarios Que os ha parecido a vosotras Y ahora ya Para terminar Os quería enseñar algunos labiales Que me han llegado de sigla Que en realidad Lo voy a subir por la otra red social Pero es lo que voy a enseñar También por aquí Porque yo sé que muchas de vosotras No tenéis otras redes sociales Y bueno ¿Cuántos son? Bueno mirad las cajitas Para que las veáis Vienen así Son muy monas Muy veraniegas Parecen casetas de estas de la playa Con las rayitas Cada una de un color Hay diferentes Son Es un Yo he dicho gloss o brillo Pero es un aceite para labios Aunque a mi la textura Me recuerda más a un gloss Que a un aceite de labios De hecho el aceite Me suele gustar menos Y mirad el packaging Para que lo veáis Los graciosos que son Voy a ir poco a poco Porque son como Seis Mirad Parece como No sé Estoy entre una seta O una lamparita Me parece súper cookie El packaging A ver Quizás es un poquito Armatoste Para llevarlo en un bolso Que sea pequeñito Porque es así como muy gordito Pero bueno Tampoco es desajaradamente grande Y bueno Tenemos Los formatos normales Vamos a decir Como por ejemplo Este azulito Este rosita Que son simplemente Pues eso Un brillito Un aceite para los labios Que ya os digo Que para mi Tiene más textura de gloss Que de aceite Pero bueno Y luego tenemos Los que son diferentes Bueno también está el verde ¿Vale? En formato normal Como os digo Para que me entendáis Y me falta también Este amarillito Y luego tenemos Tres modelos Que son Con un poquito de destello De brilli brilli Y uno de ellos Holográfico Mirad este de aquí El rosita No sé si en cámara Se va a apreciar Pero tiene como Unos destellitos Un brilli brilli Que luego tampoco Es muy exagerado O sea que queda súper bien Tanto para ponerlo así directamente Como para ponerlo Sobre un labial Este que es como Holográfico también Emplateado Y este que me encanta Que es el que yo llevo Que hay en cámara No sé si se va a apreciar Pero A ver ¿Qué he hecho con él? Esperad que lo guste Como me estaba maquillando con él No sé que he hecho con él Vale Ahora sí Este de aquí como os digo Que es el que más me gusta Porque no sé si se aprecia Es entre moradito y azul Es holográfico total Y ya os digo Que es uno de mis favoritos Lo llevo aplicado en los lábis De hace ya un ratito Y ya os digo Que es como muy sutil No tampoco nada así En plan cantoso A ver Voy a aplicármelo aquí Que no sé si lo vais a ver bien Porque ya os digo Al ser como Brillos O aceite Pero mirad como queda Este entre azulito y morado Ahí es que no sé si se aprecia Ya os digo En cámara Es cierto que no le hace justicia Como en realidad se ven Porque apenas se aprecia Y si ya pongo uno Bueno Vamos a poner el plateado Este Que este sí que es cierto Que tiene como una subtonalidad amarilla O este también es muy chulo Este no lo he probado En los lábios He probado alguno Que guay Si tiene como Mirad Es que ahí en cámara se aprecia O si Tiene como una pequeña subtonalidad En amarillo Que también os digo Eso es lo gráfico Y queda súper bonito Y luego ya tenemos Lo básico Vamos a decir Los normales Por ejemplo Voy a coger el rosita El rosita Es pues tal cual Un glow Pues ya os digo Que es que dice Que es textura Aceite Pero mira A ver si lo podéis ver O sea Esto de aceite Tiene poco Porque el aceite Es como mucho más liquidito El aplicador me encanta Porque es así gordito O sea que con una pasada Prácticamente Cogemos todo el labio Y el normal Pero imagino que estará en torno A 4 o 5 euros Y mirad O sea es que con uno Tenéis bastante cantidad Para bastante tiempo No sé si nos pone por aquí Los gramos que contiene 5 gramos Así que me parece Que está genial En la otra red social Las que tengáis Os lo dejaré subido Como más detallado el vídeo Probando algunos de los glosses Nada chicas Hasta aquí el vídeo Este en plan Súper rápido Y random Un poco popurrí Como ya sabéis Que os digo yo Perdonad que estoy Un poquito más ausente Por algunas redes sociales Pero ya os comento De todos modos Me podéis buscar En cualquiera de ellas Os dejaré por aquí En la cajita de información En mis redes sociales Por si me queréis seguir También por las demás Y ya os digo Me podéis hablar por ahí Por el correo Como queráis Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós